Música Hacer parte de la Mesa Diversa de la Comuna 4 me permite a mí conocerme como joven, ¿cierto? Conocer mis ideales, lo que quiero y lo que me apasiona. Conocer mi territorio y llevar ese mensaje como a todas las personas a las que podemos llegar. Es muy importante pensar en la juventud porque de por sí nosotros los jóvenes somos muy diversos. Entonces este tipo de colectivos promociona eso, ser como nosotros somos sin importar lo que nos digan a nosotros como tal. Música Nosotros nos enfocamos en líneas pedagógicas, en líneas culturales y en líneas psicosociales. Entonces es muy interesante porque salir como de ese paradigma que se tiene de, digamos, de las juventudes y de la población LGTBI, sino que es ir un poco más allá, como de ir a hacer apuestas y reflexiones en torno a todo lo que tiene que ver con la diversidad y el género. Música También nos pensamos por la comunidad y por su bienestar. Entonces aparece esa línea psicosocial que es como, bueno, cómo están los jóvenes en nuestro territorio, cómo se está construyendo nuestro territorio y, bueno, cómo es el bienestar de esta población en este territorio de la Comuna 4. Es decir, a las instituciones educativas primero de la Comuna en la que estamos hablando de género, qué es el género, qué es la diversidad y dar a conocer lo que significa todo lo que está alrededor de la palabra LGBTI, porque muchas personas no conocen, no conocen su significado. Música La línea cultural es también como rescatar esa parte artística, el arte como tal, que se puede construir a raíz de las diferentes identidades de género, desde las diferentes orientaciones sexuales, entonces es como apostar por esas tres líneas para construir un territorio diverso, que esa es como nuestra misión en estos momentos, construir un territorio diverso. Música Desde la artística hicimos lo que es la noche, noches de luces diversas. El motivo de la noche de hoy hacer este evento era porque queríamos pegarnos un poco del auge que ha tenido la cultura drag acá en la ciudad de Medellín. Iniciamos con un picnic, la noche de hoy estamos con la noche de drag y muy pronto vamos a estar en el banquete diverso. Mostrar de que somos una comunidad diversa, mostrar por medio del drag de que el drag también es arte. Música Hemos tenido una apuesta particular por lo drag y quisimos hacer un evento que fuera solamente para que las divas de esta ciudad se mostraran, y aparte de eso para que la comunidad las conociera y viera que es un arte que es incluyente, que es divertido, que es cómico, porque no todo siempre está alrededor de la pedagogía. Música En este caso quisimos, mediante una apuesta drag, exagerar, porque eso es lo que hace el drag, exagerar todas esas apuestas, pero dejando cosas profundas en el escenario, como temas del cuerpo, temas de la mercantilización, del sexo, y que no es un asunto que vemos muy a común de manera explícita, pero pasa, como nuestros cuerpos se vuelven objetos sexuales, al servicio de determinadas personas con adquisición, ¿cierto? No sé, económica o política. Música Música Y que no nos recogemos simplemente en esos estereotipos marcados de la chica trans, que es peluquera, o que es prostituta, o los chicos que son peluqueros, sino que en verdad estamos trascendiendo y que nos gusta educarnos. Música Nosotros creemos fielmente que la cultura y las apuestas artísticas pueden ser medios de comunicación y de educación. Música Sino que es la parte institucional, pero no deja de ser una apuesta de ciudad. Aquí hay gente de todas partes de la ciudad, de los diferentes colectivos LGBTI, y no solo LGBTI, sino de mujeres, de jóvenes, ¿cierto? Que han venido a apoyarnos en esta apuesta y porque creen en el proceso de mesa diversa. Música Estar dentro de la mesa el impacto que me ha generado, primero que todo, conocimiento. O sea, conocer mucho porque antes no conocía tampoco todo lo de la ideología de género, pues era como muy ignorante en el tema. Y el hecho de empoderarse uno de este tema, de llevar ese mismo conocimiento a las comunidades y mostrar que somos un grupo incluyente, porque en el grupo también hay jóvenes, personas heterosexuales. Me ha ayudado a construir, por ejemplo, mi perfil como líder, porque pues estudio Planeación y Desarrollo Social y me ha ayudado mucho a fortalecerme en ese papel como futuro profesional. El mensaje que viene, que queremos dar con esta noche es mirar desde la diversidad lo que nosotros podemos construir a través de expresiones artísticas. Entonces es mirar como, digamos, personas que se han, digamos, salido de ese estereotipo de lo que es un hombre y es una mujer y construir una identidad como lo que es un drag queen. Entonces hacerlo desde una apuesta artística y sobre todo crear cultura y concientizar a las personas de que el género no es lo que socialmente conocemos, sino que va un poco más allá de esa diversidad que se tiene en el interior y cómo nosotros queremos que los demás lo vean.